Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que no me quieres ver Pero la verdad es que yo a ti mucho te extraño Sabes, no es primera vez Que siento que si no lo intento me arrepentiré Y dime cómo hacemos para conciliarnos Dame alguna clave para yo intentarlo Y dime cómo hacemos para conciliarnos Y dame alguna clave para yo intentarlo ¿Por qué? ¿De qué me vale alcanzar el éxito Si no es por compartirlo contigo? Salir en la portada de revistas si no estés conmigo ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Conocer cada rincón del mundo si no vas conmigo Despertar cada mañana si tú no estarás Para llenar el espacio Oh, 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 oh Pero eso no cambia que yo a ti solo te amo Necesito que me escuches una vez Porque sé que tú también me amas y por eso insistiré Y dime cómo hacemos para conciliarnos Dame alguna clave para yo intentarlo Y dime cómo hacemos para conciliarnos Y dame alguna clave para yo intentarlo Porque de qué me vale alcanzar el éxito Si no es por compartirlo contigo Salir en la portada de revista y que no estés conmigo De qué me vale, y de qué me vale Conocer cada rincón del mundo si no vas conmigo Despertar cada mañana si tú no estarás para llenar el espacio Que dejaste Que dejaste Que dejaste Que dejaste Ese espacio que tú dejaste aquí No se llenará con nada que no seas tú Entiéndelo bien Escúchame bien Escúchame bien Y dime cómo conciliarnos No se llenará con nada que no seas tú No se llenará con nada que no seas tú Gracias por ver el video.